¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Solo al metido! ¡Es un sentimiento! ¡No creo más! ¡Olé, olé, 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 ¡Venga, vamos a ganar! ¡Nunca dejes de animar! ¡Cuando te falle la voz! ¡Canta por el corazón! ¡Venga, vamos a ganar! 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 ¡Venga, vamos a gan